Hola seres divinos, bienvenidos al canal Taró Medio, mi nombre es Macarena, vamos a hacer el signo de Leo para ti. Vamos a limpiar las energías, Leo. Tengo al Murci acá en tu lectura, Leo. Tengo al Murci que está sentado ahí, cuando empecé a sacar el taró, él se instaló ahí, no me da mucha libertad de acercarme, me acaba de morder en el signo de Pisces, me muerde porque yo le pego con la pulsera y menos mal que la mordida de Murci es, como diciendo, estoy jugando, ¿sí? Vamos Leo, energía para Leo por favor, ahora sí. Energía para Leo, energía para Leo, cuál es el mensaje que tenemos para Leo. Energía para Leo. Bueno, me salieron montones, vamos a tomarlas Leo, a ver qué te están diciendo. Hacia adentro, Leo, mira cómo estás, estás como no dando importancia a lo que diga la gente, sí, estás muy adentro tuyo, muy enfocado en lo tuyo y no te importa. Una reina de copas, estás floreciendo, mi querido Leo, estás o estuviste o vas a estar, ¿sí? Y la reina de gastos me habla de una actitud empoderada en cuanto a lo laboral, con mucha visión de futuro, ¿sí? Ahora, tengo estas dos cartas que me preocupan. Este habla de la política, es un siete de espadas, habla de la mentira, de personas o tú, quizás, que estás escondiendo algo, estás escondiendo algo que te duele, ¿sí? Tienes culpa. Voy a descubrir qué es lo que te genera esa culpa. Y estás como ocultando hacia los demás algo que te aflige, algo que te saca de control. Vamos a investigar aquí qué es lo que le pasa, porque Leo está fuerte en cuanto a lo laboral. Está muy hacia adentro, no te importa la gente lo que diga, pero al mismo tiempo te sientes culpable por algo. Voy a preguntar literalmente por qué se siente Leo culpable, porque esa carta habla de eso, habla de mentiras, habla de engaños, ¿sí? Clarifícame por qué se siente Leo de esa manera. El mundo. Probablemente muchos de ustedes han terminado con una relación del pasado, ¿sí? Y se sienten quizás un poco culpables, ¿sí? Clarifícame por favor por qué la culpa de Leo. Una reina de espadas. La reina de espadas habla de frialdad. Y aquí tengo el rey de espadas. Un rey y una reina de espadas. Ustedes están, mis queridos... A ver, Murci, no me muerdas. Ustedes están sintiéndose culpables porque en el pasado no tuvieran control de una situación. O no tuvieron, o no lograron el propósito que ustedes querían lograr, ¿sí? Pero déjenme investigar más porque no... Ustedes se darán cuenta que es, pero yo no. Pero lo descubro. Vamos a ver. En el amor para Leo, por favor. En el amor para Leo. En el amor para Leo. Libérese. Es hora de retomar el control de su vida. Quiero que leas lo que dice acá abajo. Dice control. Y aquí debajo, ¿qué dice? Libérese y tome el control de su vida. Ahí está el tema. Por eso que dije yo que ustedes van a cerrar un ciclo y van a comenzar un ciclo nuevo. Un ciclo que sí lo van a tener que hacer fríamente. Porque puede ser que haya alguien del pasado. Y ustedes están tratando de no generar disputas, ¿sí? ¿Qué más para el amor? Para Leo, por favor. Madre mía. Qué impresionante tu lectura. Leo, muy puño. Muy de Leo. Clarifícame. Puede amar sin miedo. Abra el corazón para dar y recibir la energía más elevada de todos. Que es el amor. Amor verdadero. Aquí está el gran amor de su vida. Puede amar sin miedo porque este amor es el amor de su vida. Libérese de algo del pasado. Libérate de estas culpas, de estas mentiras, de estas dobles caras, doble vidas. Leo tuvo algo que ver con alguien más o tu persona especial tuvo una doble vida. Libérate de la culpa de eso. La carta de la política es los políticos. Los políticos tienen doble cara, ¿sí? Pero aquí me habla de que ya puedes, Leo, amar sin miedo porque la persona que está a tu lado, la persona que va a llegar a tu lado es tu amor verdadero. Es tu amor de tu alma gemela, es tu amor de tu alma gemela. Es tu amor de tu alma gemela. Disfruta, Leo. Disfruta, Leo, porque te lo recontra mereces. ¿Sí? Muy bien. Energía para Leo, por favor. Energía para Leo. Energía para Leo. La estrella. El siete de copas. Hubo una ilusión, un amor en el pasado que Leo se fue, se liberó. O sea, acá recontra, confirma, ¿sí? Quiero que lo veas, ¿sí? Te retiraste de un amor, desde la espalda. A una ilusión, a un amor, a una persona X. Por eso es que te sentías un poco culpable. Vamos a ver hacia el futuro. Futuro de Leo, por favor. Futuro de Leo. Aquí tienes un nuevo comienzo de amor. Es un nuevo comienzo de amor. A mí me encanta esta carta de la sota de copas, porque no solamente trae sentimientos, sino trae el pescadito arriba en la copa. Es un amor nuevo, un amor que comenzó hace poco. Sin embargo, quiero decirte, ¿sí? Quiero decirte, tengo el tres de espadas y quiero nuevamente el rey de espadas, ¿sí? Me sale mucho rey de espadas, reina de espadas, mucho. Eso me habla de mucho control. Es como que tú estás controlando, te... Es como que no expresas los sentimientos. Ahí está. Es como que no expresas tus emociones. Bueno, debes sacar esa culpa, debes sacar, debes llorar. Si tienes que llorar, llora. Si tienes que gritar, grita. Las emociones son para exteriorizarlas. Las exteriorizas, limpias, pides disculpas y te liberas. Pero hay que sacar eso que tú tienes leonino o leonina para afuera, con respeto de lo más calmo posible. Pero acá veo una persona que está muy reprimida, está muy congelada, muy fría, por una traición o por algo que o tú hiciste o tú, persona especial, ¿sí? Desde el comienzo, quiero que tú veas esta carta. Mira la cantidad de fantasmitas, pensamientos negativos que tienes arriba tuyo. Esta fue tu primera carta. Eso me habla de que Leo necesita liberarse de eso, ¿sí? Y esto es lo que clarifica eso, libérase. Dice, libérete. Vamos a ir a preguntarle a los arcángeles, a los ángeles y a los arcángeles, por favor. Necesito un consejo para Leo. Uno más. Un consejo para Leo. Bueno, gracias, porque quiero saber de qué tiene que liberarse Leo. A ver qué es lo que te dicen los ángeles, Leo. Yo soy el ángel que te da fuerza y energía secreta para actuar. Respira hondo y toma la luz especial para este momento. Puedes avanzar. ¿Te acuerdas que te dije? Puedes amar sin miedo. Puedes amar sin miedo. Dice, puedes avanzar. Tienes mi ayuda. El cielo me envía con audacia, juego, claridad e independencia. Está más claro que el agua, ¿sí? Tú tienes que tomar el control y puedes volver a amar sin miedo. Porque lo que tú tienes en tu vida o vas a tener en el futuro es tu amor verdadero. Y no te tienes que sentirte culpable por absolutamente nada. Necesito dos cartas de esta energía. Clarifícame un mensaje para Leo, por favor. Mensaje para Leo. Aquí tienes tu personita especial. Si tú eres soltero vas a conocer. Acá hay una rosa roja y una persona. Si no la encontraste todavía, esta alma gemela, si eres soltero, va a aparecer en tu vida súnditamente y te va a hacer muy feliz y vas a poder vivir muy en paz. Es un amor verdadero. No te olvides. Ama sin miedo. Consejo espiritual para Leo. Consejo espiritual para Leo. Consejo espiritual para Leo. Aprovecho para pedirles que se suscriban al canal. Si necesitan alguna lectura personalizada, también los dejo en la casita de descripción. Y también les quiero comentar que voy a hacer lecturas gratis en vivo por Instagram. Así, si te interesan las dinámicas, las voy a comenzar a hacer apenas tengamos más personas en mi Instagram. Mira el consejo que te dan mi querido Leo. El 10 de espadas, el 10 de bastos, habla de que tú cargas mucho en tus espaldas. Me habla de que tú no tienes que responsabilizarse por todo el mundo. Si tú eres una persona abundante, Leo. La abundancia está en tus manos y la tienes. Vives en abundancia. Pero no tienes por qué compartirla con el resto del mundo. Disfruta de tu abundancia sin culpa. Disfruta de tu abundancia sin culpa. Namaste. Gracias.